¿El futuro inmediato en el próximo periodo se va a quedar en el Senado o va a intentar volver a Paysandú? No, 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 yo a Paysandú voy a volver simplemente como lo voy a hacer acá en Soriano para que el Partido Nacional gane, recupere el gobierno departamental que actualmente está en manos del Frente Amplio. Pero bajo ningún punto de vista, con todo respeto, hay excelentes compañeros y candidatos ahora y con ellos vamos a ganar la Intendencia Municipal. Yo tengo que pelear en todo el país por el mejor gobierno del Partido Nacional. Nosotros, con Guillermo y con los compañeros de nuestro sector, tenemos que ser garantía de cumplimiento. Acá la palabra empeñada se cumple y nosotros vamos a ser garantía de ese cumplimiento. El doctor Lacan se ha pedido que los fiscales del próximo gobierno sean quienes integramos al Partido Nacional y lo vamos a hacer. Yo lo dejaría del Senado para hacer. Usted es un puntero habilidoso, muy habilidoso, porque además siempre da la vuelta, da la vuelta y después el hombre intenta una... Miren, yo sí tengo que montarme en un trator y cortar el pasto de los laterales de la Ruta 2 en toda su extensión y si para eso le sirvo al país, lo hago. Si tengo que barrer la próxima independencia, también no tengo ningún inconveniente. Eso se verá. Gracias. Gracias.